Organizaciones sociales anuncian una marcha para el próximo 20 de septiembre en respaldo a la consulta popular promovida y ratificada por el presidente Lenín Moreno en su informe semanal de anoche. La movilización también será contra la corrupción. Sin embargo, según nos informa Patricio Díaz, en Alianza País se reservan y prefieren esperar a conocer las preguntas antes de confirmar un respaldo. El presidente Lenín Moreno fue claro en los objetivos de la consulta popular que podría convocar. Así lo anunció la noche de este lunes en su informe semanal. Estamos analizando, llamar a una consulta. El pueblo es nuestro mandante y él deberá pronunciarse sobre los cambios que se deben introducir para garantizar una democracia plena, sin caudillismos y con entidades transparentes que garanticen el control de lo público. Los respaldos se suman. Esta vez organizaciones sociales como el Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores ratifican que el próximo 20 de septiembre realizarían una marcha contra la corrupción en apoyo a la posible consulta. En la que piden se pregunte sobre eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y cesar a las autoridades que esta entidad designó. Los hombres y mujeres que creemos que es necesario impulsar la consulta popular, pero al mismo tiempo sancionar la corrupción, nos vamos a movilizar en todo el país. Pero en el movimiento del mandatario, Alianza País, prefieren esperar a conocer las preguntas para hablar de respaldos. Después el bloque como bloque seguramente haga un pronunciamiento de respaldo o no a ciertos contenidos de la consulta, de darse la consulta y como Alianza País de igual forma. No quiero calificar la situación. Es claro que no hay una coordinación en relación a los últimos anuncios del movimiento. Por supuesto que coordina internamente con su bloque, con sus autoridades, con su militancia. Lamentablemente en este caso el diálogo tan abierto para otros sectores no funciona con el movimiento. Algunos legisladores mantienen el pedido de una reunión con el presidente para tratar el tema, la cual no se conoce cuándo se daría. Así como tampoco se conoce cuándo el mandatario haría oficial una convocatoria a consulta popular.